Yolombó, comunitario y participativo, compromiso de todos. El día de hoy la Secretaría de Salud viene a contarles y hablarles un poco del tema de la tuberculosis. Es un tema que nuevamente ha estado cogiendo ventaja, porque nosotros a veces no nos cuidamos ni estamos siendo conscientes de la enfermedad. Es una enfermedad que aqueja a muchos antioqueños, porque las cifras son bastante altas. Hablamos de más de 10.000 contagios en el año y pues Yolombó no es la excepción. Queridos Yolombinos, quiero contarles que en nuestro municipio tenemos casos de tuberculosis, que es una enfermedad tan contagiosa que el contagio es con el aire. No tiene que ver con que coma en el mismo plato de la persona, ni que no me pueda sentar con esa persona, ni que no la pueda abrazar. El tema es de cuidado. Si yo me cuido, si yo me protejo, si acudo donde el médico, cuando debo y a tiempo, no pensemos que todas las gripas son una simple gripa. A veces es tuberculosis, a veces es una neumonía. Y vamos donde el médico cuando la enfermedad está avanzada, cuando ya hemos contagiado lastimosamente a muchas personas de nuestra familia, de las personas que tenemos en nuestro entorno a diario. Recuerden, como les dije, es una enfermedad que se contagia fácilmente. Cuando la persona tose, con eso ya puede contagiar a otra. Cuando estornuda, con eso puede contagiar a otra persona. Simplemente, ¿cómo evitamos el contagio? Con el uso del tapabocas. Pero, ¿cómo sabemos? Debemos ir donde el médico. ¿Cómo es una enfermedad que se asimila a una gripa, es una tos, que a veces puede parecer una infección, que a veces creemos que porque es el clima, que es un virus? Entonces, no vamos a tiempo donde el médico y eso es lo que hace que la enfermedad se propague y que vamos teniendo más contagio. ¿Es una enfermedad letal? Sí, claro que lo es. Pero tiene cura, se puede aliviar. Es una enfermedad que podemos superar en el momento que vamos donde el médico, en el momento que nos hagan el examen, para saber si lo es, porque nuestras defensas se bajan. Tiene unas complicaciones. Por eso lo importante es acudir al médico a tiempo. A continuación, veremos a través de un video la ilustración sobre lo que es la enfermedad, sobre los mitos y las realidades y lo que hay que hacer. Los invitamos para que lo vean. Mariana, llegué, mi hija. Llegué. ¿Cómo le fue? ¿Cómo va a estar con su nuevo patrón? Ah, bien, ahí. Ese trabajo de la construcción es duro. Pero usted sabe, mía, que yo soy isco y acero. Es la que está llevada con esa tos, vea. Ah, ya, cuánto tiempo estoy llevando, por Dios, con esa tos. Ya se acabó ese jarabe que le mandó la señora de la farmacia. Ay, yo digo que mamá. No, no, no. Ay, no, hijo, ¿qué voy a hacer con esta tos tan tremenda? ¿Y ya comió? No, Gustavo, no quiero comer. Ay, qué pereza. No, con eso, Mariana. No, con eso. Ya que eso es lo que la tiene así, tan de lucha. Porque está muy desganada. ¿Sabe qué es lo que usted necesita, Mariana? ¿Qué? Un purgante, mía. ¿Un purgante? Claro. ¿Y ese purgante va a quitar esta barroca a todos, mijo? Pues, por lo menos le hable de las ganas de jatar, mijita. Voy y se lo consigo. Se tiene platica. Ojalá, mía. ¿Sabe que yo ando con los menos pasajes? ¿Y usted cómo le voy con los chiritos hoy? ¿Sí le da buena cosa? Nada, mío, no vendí nada. No hice sino cansarme, mijo, vea. Imagínense que donde llegaba, nada. Nada a ninguno le gustaban las blusitas que yo hago. No, mijo. Tiene que hacerla más cortita. ¿Qué sabe que ahora? Y sabe que ese morral, yo creo que es el que me está haciendo dar un dolor aquí en el pecho, mijo. Y ese cansancio tan verraco que siento. Yo digo que ese es el tremendo morral que tengo. Ya, bueno, no, no, ya. Y como está cubriendo peor la cosa. ¿Con qué aliento se va a cargar eso? Para esas caminadas que se meten todos los días, asoleadas, mojadas, no. Sí, mío, ¿qué hago? Ah, si le tengo que ayudar a usted, ¿no? ¿Por qué no nos alcanza si no? Oiga. Para la rectima me dio comer. No hay ni con qué. No hay ni con qué. No hay ni con qué. No hay ni un médico, por Dios, que hay ni un médico. Oiga. ¿Por qué no va con ese carnel del sisben? Ay, mijo, vea, se me había olvidado contarle, ¿cómo le parece? Que fui al sisben. Sí. ¿Y sabe qué, mijo? Me dieron la cita, pero para dentro de cuatro meses. No, de aquí a eso yo me muero de estar corriendo a todos. ¿Y sabe qué, mijo? Imagínense que yo me puse a llorar allá. Ah, sí, a mí me dio una tristeza. Uno bien enfermo, casi mareado. ¿Y qué, señora, dentro de cuatro meses? No. Oh, entonces yo me puse a llorar, yo sí me puse a llorar. Y entonces, por allá había una enfermera lo más de linda, lo más de querida mismo. Y entonces ella me dijo, señora, ¿qué le pasa? Y se me arrimó, pues, y pásenle el cuanto más cortico. Me sacó la cita para dentro de tres semanas. Al menos, puede ser. No, ya no lo voy a hacer que le consiga en la farmacia. Vea, le voy a comprar pastillitas, bien que sea. Eso es bueno para esa tornillo, con eso se le quita. Ay, señor, señor. Tres semanas, por Dios. Ay, que vale 30 mil pesos. Ay, pero 30 mil pesos, ¿de dónde los saco? Yo voy a ir donde doña Enriqueta, a ver si me presta 30 mil pesos. ¿Será que doña Enriqueta sí tiene? Mariana Quintana. Sí, un poco. ¡Seguite! 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 Vení, sentadme. Mariana Quintana. No, contame, ¿qué tenés? Ay, doctor. Una tos que no me deja dormir. Yo creo que es un virus. ¿Había dicho que es un virus? Doctor, pues, oiga, ¿qué virus tan fuerte? Sí, 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 fuerte. Porque llevo mucho tiempo. Todos estos cabros de invierno de este tiempo, contame, ¿qué más tenés, Mariana Quintana? Y me sudo mucho, doctor. Sudo. Sudo. Yo sé que es lo que vos tenés. ¿Y qué? ¿Te llegó la menopausia? ¿La menopausia? Sí. ¿Cómo ha sido, doctor? ¿Y aún no la menopausia le da tantos? No, yo no creo, doctor. Oye, ¿cuál es tu profesión? O sea, vos qué haces para ganarte la vida. Ah, yo vendo unas mechitas, doctor, de puerta en puerta, que yo misma hago unas blusitas. ¿Para que estresas mucho? ¿Cómo no me voy a estresar, doctor? Sí, sí, esta vida está tan tremenda que ya ni me compran eso y... Estrés, estrés. Lo que tenés se llama estrés. ¿Y sabes eso que pasa con el estrés? Que al borde de enfermedades por todo el cuerpo. Controla el estrés. Y se te acaban todos tus horarios. Ven, te voy a recomendar un psiquiatra muy bueno. ¿Cómo así? Es costosito, pero es el mejor de Medellín. De Chile, hasta Medellín. ¿Cómo se me ocurre, doctor, que yo vaya a ir con mi otro doctor? ¿Usted no se hace casi más con todo que mi otro doctor? ¿Qué hace es para venir hasta acá? No, 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 doctor. Nada de más, doctor. Pónganme ahí el nombre de un jarabe que se me quite estas dos y ya, ya. Y de todas maneras, ahí te puse el teléfono del psiquiatra, por si te animarás. Ven. Anda con Dios, lo que te pusierás. Perúna, ven más. Ah, sí. Ven, Mariana. Tranquilízate. Relajate. Respira profundo. Mariana, practica yoga a las 4 de la mañana. Estuvieras súper desaludado. Gracias, doctor. Enriqueta, como así, me sentí ayudando a volver para su casa. Y listo. Mira, ¿y a qué? ¿Y le pasó a mi amor? A ver. Enriqueta. ¿Qué le está diciendo en Enriqueta? ¿Le está cobrando los 30 mil pesos? Oiga, Gustavito. ¿Te sabe qué lo que tiene Marianita? Es tuberculose. ¿Qué? Es contagioso. ¿Qué, Gustavo? ¿Qué es lo que tengo tuberculose? ¡Ay, por Dios! Ya se va a paniquear con eso. Ya es que Enriqueta es doctora, ¿o qué? Sí, Gustavo, pero... Si fuera esa cosa, se lo hubiera dicho la de la farmacia. O el doctor ese que le dijo que estaba loca. Claro que ese también le robó la platica, bendito sea Dios. Ay, ya se acabó ese jarabe y con una misma coste de perro. Oiga, Gustavo. ¿Cierto que en mi familia nadie se ha muerto de tuberculosis? Ah, ah, ahí está, ahí está. Si es que eso es una enfermedad hereditaria. Por eso, Gustavo. Oiga, mi hija. ¿Qué sabe? Tuberculosis yo creo que tiene doña Enriqueta. ¡Dígalo, duro! No, no, no. Vaya mía, ¿me comió? No, no quiero. Ay, no, mi hijo. Mariana, ¿qué es eso? Vaya usted, coma, vaya. Yo quedo tranquilita. Eso no me está gustando, pues, es nada, ¿verdad? Usted es mejor que vaya al centro de salud, vaya con el... Ah, ya, vea, mi hijo, vea, imagínese que yo tengo la cita mañana. La cosa que nos dieron para tres. Ya pasaron tres semanas. Ya pasaron tres semanas. Entonces yo mañana, yo me voy a ir a costar, mi hijo, porque estoy muy cansada. ¿Entonces mañana hoy? Sí. Mariana, ¿sí tienes los pasajitos? No tengo, Gustavo, pero yo soy berraquita para caminar, no te preocupes. Como está de leemos también, ¿no? Ya, mi hermano, saque cinco mil pesitos de ahí, de lo de la renta que... De aquí al sábado yo puedo eso. Era sangre y lo mía. Y no, mi hijo, es completar más renta. Nada de nervioso, nada de nervioso. Aquí hay un supermán. Vaya coma, mi hijo, vaya a la cocina. Tres. Ve, a él te mande la foto de la perrita. Ay, que te rías, quito la mano de la perrita. Si se sienta, la puedo atender. Gracias, doctor. Nombre. María. Apellido. Quitada. Motivo de la consulta. Doctor, es que tengo una, dos... ¿Hace cuánto? Hace mucho tiempo, señor. Esa respuesta no me sirve, señora. Dígame, hace dos días, dos meses, dos años. Bueno, creo, doctor, que... Cree, cree. Que es un como... Ay, señor, qué paciencia la que necesita. Yo debería ser un santo como... Que me beatifiquen como la madre Laura, por Dios. Porque es que en esta profesión se necesita paciencia. Cree que hace cuánto tiene la tos. Cuatro meses, cuatro semanas, o cinco, o no sé bien. ¿Qué? Eso no está nada bueno, señora. ¿Qué digo, doctor? ¿Usted ha estado en algún tratamiento de tuberculosis? ¿Cómo? ¿Tuberculosis? No, pero responda con otra pregunta. Eso sí que me da rabia, mi doctor. ¿Qué paciencia se necesita en esta profesión? Respulmo. ¿Estuvo en algún tratamiento de tuberculosis y lo abandonó? ¿Por qué? Porque como creí que sabe el más que otro médico. No, doctor. ¿Estuvo en contacto con alguna persona afectada con esta bacteria? No, doctor. Yo creo que esto es un agri. Con mi esposo me compró un jarabe. Olvídese. ¿Y es que su esposo es médico o qué? Y me da que la ignorancia es atrevida. No, doctor. A ver, dígame una cosa. ¿Ha tenido periodos de fiebre prolongados? Sí, doctor. ¿Dolor en el pecho? Sí. ¿Dificultad para respirar? Sí, señor. ¿Pérdida de apetito? Sí, también. ¿Pérdida de peso? También. ¿Desánimo? ¿Desaliento? ¿Cansancio? También, doctor. Por si las roscas. Ya mismo le voy a obtener una vaciloscopia y seguramente usted debe ingresarla al programa en las MAPNST. O sea, que nada, la vamos a hospitalizar. No, que venía. Es que la tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa. Si te vas a ver las consecuencias, ¿qué va a pasar? Va a terminar pegándole esa enfermedad por todos los... Yo no lo quiero, ¿sabes? ¿Cómo le parece? De manera que es más que un derecho, es un deber como ciudadano hacerse el tratamiento desde el principio al final. No me lo voy a dejar tirado. Porque es que como que alguien que sabe más que el médico. Va para el laboratorio y allá le hacen la vaciloscopia. ¿Qué debe de hacerse ese tratamiento? No hay disculpas. Al laboratorio, ya le dije. Dicho 26. ¿Qué al laboratorio? Señora, ya terminó su tiempo. Tuberculosis. Ay, yo no creo que yo tenga tuberculosis. Y usted no me dijo nada. Yo voy a ir a morir a mi casa cuando me conoces. Mariano. 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 ¿Qué es eso? Ay, Mariano. A mí me parece que usted está exagerando. No, mi hijo. Es mejor que prevenir que lamentar. Me da ni un dedito si me la comen muy de parla. Quietico, mi hijo, ¿qué? Yo tengo que... Ay, mi hijo. A mí no me cabe en la cabeza. Ay, no. ¿A qué hora sube? O sea, eso, ¿con quién o qué? Mariano. Usted me la jugó por ahí con... Gustavo, ¿usted se está probando o qué? Bien, todo. Cuidado, mi hijo. Usted aprovecha porque no tengo ánimo de nada. Y si no veas un... Yo no entiendo a todos cómo él es como esa cosa. Yo tampoco sé. Pero aquí estoy con ella. ¿La comió? No, Gustavo, y no quiero allá. No, no quiero. Me atago con eso. Vaya, mejor tráigame ese... Me engurre que me mandó ese yerpeteo. Vaya, vaya. Mariano, hay otra platica que nos robaron ahí. Si no, le sirve lo que le dan los médicos. Ahora lo que le manda un derraco yerpeteo. Ay, mi hijo. O sea, si no cobraron por las consultas. Ay, pero hay quién. Le mandan el mismo me engurre a todos. Apuesto que sí. Ah. Este sí es el mío, ¿no? Por que le dejaban las cosas. Sí, el mío que es de las pobrecitas azules. Le mandan el mismo lector. Ese es el único. Ay, Mariano. Ay, tan maluco esto, tan abarco. Ay, Mariano. No iba al centro de salud, mi hija. Ay, no, 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 ni loca, ni loca. Yo prefiero morirme que ir allá a ese... donde ese doctor tan mamaclazo que me trató tan feo y que me huminchó, que me dio tantas cosas de verbo. Mi hija, pero... Ese es el único médico que hay allá. O sea, pues... Ay, ya lo atendí otro médico más que libito, mi hija. Vaya, sí. ¿Será que voy donde esa muchacha que me... me ayudó con la cita y le dijo que me consiga otro médico? Sí, vaya, para eso tenemos la boca, para hablar. Fui, don Miguel. Y si me consigue otro médico, yo le digo que... que yo creo que tengo tuberculosis. Ay, no se ha ocultado a mi hija, ¿cómo le ocurre? No. Es más, píntese esa tropa de ternero, no, no, no. Píntese los cacheticos, se pone bien en tacularita. Que, a ver, el médico es el que le tiene que decir qué es lo que tiene. Si no, entonces, ¿para qué se estudiaron, pues, ellos? Vaya, vaya, sí. Voy a orar, mi hijo, para que Dios me ayude también a conseguir otro médico, ¿le? Eso, vamos a orar, mi hija. Y por ahí derecho... No, 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 Gustavo. Cuidadito con tu cama. Acuérdese, pues, que usted no me puede tocar ni nada. Lejos de mí, Gustavo. Este sí. No, casi me la pongo ahí. Entende, que me la pone ahí como muy dura. Adelante. Dicho 25. Sigue. Entra. Cierra la puerta, por favor. Gracias. Ven, siéntate aquí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana, siéntate, Mariana, doctor. Mariana, ¿qué apellido es? Quintana. Mariana Quintana. Ajá. Asómate a la ventana. Ay, ¿qué tal? Cuéntame, Mariana, ¿qué te trae por acá? Ay, doctor. Es que tengo una tosa de mucho tiempo. Mucho tiempo es... Más de dos semanas. Ajá. ¿Ah, sí? Como cinco semanas, doctor. ¿Qué tengo, doctor? Eso es lo que vamos a derivar. Te voy a hacer unas preguntitas hasta que estamos con el chiste. ¿Te suena la idea? Eso se llama cooperativa. Empecemos, Mariana. Te duele el pecho. Ay, sí, doctor. Mucho. Me canso muy rápido. ¿Cansancio? Sí, señor. ¿Y te ha dado fiebre por...? Mucho miedo. Imagínense, doctor, que yo me despierto. Ay, todo asustado. Me sueño que voy a caer en un precipicio. Y entonces, doctor, ¿cómo le parece que eso? Ay, asusto a mi pobre esposo y el que tiene que madrugar a trabajar. Ah, sí, ¿qué hace tu esposo? Que él es albañil. Ya, bueno. Y cuéntame otra cosita, Mariana. ¿Suras mucho en la salsa? Mucho, doctor. Parezco un caballo. ¿Suras un poco? Sí, verdad. Bueno, y otra pregunta. ¿Estás comiendo bien? ¿No sientes que estás como desganadita, que has relajado? No, no, no. Como muy poquito. Mira, doctor, le voy a contar aquí. Imagínense, doctor, que a mí me gustan las bebas con arequite. A mí también. Ay, qué rico. Qué rico, sí. No me provocan, doctor. No me provocan nada. Y he rebajado, doctor. Y imagínense que yo era talla 20. Y estoy ya, yo creo que estoy en talla 12. Pero eso fue lo para mí, doctor, ¿no? Bueno, está bien. Bajar de peso de vez en cuando. Pero cuando el bajor es así, tan abrupto, tan fuerte, ya es un síntoma de alguna enfermedad. ¿Y cómo de qué enfermedad estamos hablando? Bueno, todavía es prematuro. Necesito hacer una prueba de laboratorio. Pero todos estos síntomas que te he mencionado, el dolor en el pecho, la dificultad para respirar y sobre todo una tos prolongada por más de 15 días que no se quita con los jarabes que se toman en la casa. Que me imagino que has tomado jarabes, ¿verdad? Te pregunté la pérdida de apetito, pérdida de peso, el desaliento, el cansancio. Todos estos son síntomas de una bacteria que la llaman vacilo de coche. Estamos hablando de la bacteria que produce la tuberculosis. ¿Entonces sí la tengo? Todavía no puedo asegurarlo, Mariana. Pero si así fuera, te tengo buenas noticias. Qué buenas noticias para haber pauna tuberculosa. Cuidado, Mariana. Nadie puede prevenirse a ti y a ninguna persona afectada por esta bacteria en esos términos. Nada de estigmatizaciones ni de discriminaciones. Nada. Estamos hablando de seres humanos. Serías una persona con una de las enfermedades de las muchas que azotan a la humanidad entera. Tú no eres la única. Y la buena noticia, Mariana, es que la tuberculosis tiene cura. Sí, tiene cura, doctor. Sí, Mariana. Tiene cura. De manera que vamos a tranquilizarnos, primero que todo. Porque para esto... Ay, doctor, yo sé que tiene cura, pero es muy contagiosa. ¿A cuántos habré contagiado? ¿A mi pobre esposo? ¿A mis vecinos? ¿A mi familia? No, doctor. Ay, Dios mío. No. A ver, Mariana. ¿Tú ya sabías o ya sospechabas que... que estabas afectada con esta bacteria? Mariana, yo no te voy a regañar. Háblame con confianza. Pues, para serme sincera, sí. Es que yo vine hace como... creo que fueron cuatro semanas. Ah, sí. Y a mí me atendió un doctor que es como todo calvito. Ah, el doctor Calvo. Es. Sí, pues, doctor, pero chist, no le diga al doctor Calvo que de pronto no nos oye. Y ese es más... Pero... Sí, pero ese es su apellido. ¿Es su apellido? Y yo soy el doctor Crespo. Ay, qué casualidad, ¿no? Bueno, Mariana, ¿y el doctor Calvo te explicó cómo se transmite la tuberculosis de una persona a otra? O sea, doctor, que si yo me encuentro al doctor Calvo por ahí, yo lo saludo, le digo, doctor Calvo, ¿cómo está? Él me... No, no te puede regañar. No te puede regañar, porque ese es su apellido. Ajá. Mariana, te pregunté que si él te explicó cómo se transmite la tuberculosis de una persona. No, no, doctor, pero yo ya tomé mis propias precauciones. Sí, claro. Imagínese, doctor, que yo cogí, me asguí de toda mi familia, me metí a un cuartico que yo tengo de relujo, tapé todas las... o sea, pusí las cortinas, también lavo todos los cubiertos, los aparte, los cubiertos de él, la... la... la losa, toda parte, toda esa parte, doctor, o sea, yo le dije una cosa, doctor, vea, se lo juro. Yo no he tenido relaciones con él. ¿Cómo? ¿Quién es a este hombre en cuarentena? Papá ni agua. Y, María, ¿y a ti quién te dijo todas esas cosas que así se pegaba la tuberculosis? Ay, mi papá, mis abuelos, eso ya le dio ya. Ay, Mariana, esos son mitos, mitos, mentiras que hay sobre la enfermedad. Mira, la tuberculosis no se transmite por contacto físico. No. Es decir, no se transmite por dar la mano, por dar un abrazo, un beso, ni tampoco por relaciones sexuales. Ay, no. Ajá. Buena noticia. Pues para mi esposa las mejores. Me imagino. Mariana, la tuberculosis tampoco se transmite por compartir utensilios de la cocina, un plato, una cuchara, por sentarse en el mismo sanitario, por secarse con la misma toalla, nada de eso. No. No. ¿Y entonces cómo se transmite, doctor? ¿Cómo es lo que cuesta una mía? Te lo voy a explicar. Solamente se transmite por vía aérea. ¿Y eso qué es? ¿Qué quiere decir por vía aérea? Por el aire que respiramos. Ajá. Si tú estás en medio de un grupo de personas y de pronto ahí hay alguien que es portador de la bacteria, puede que lo sepan, puede que no lo sepan. El asunto es que si esta persona no está pudiendo boca y nariz y esta persona tose, estornuda, habla duro, habla duro, se reía carcajadas, en fin, cualquier cosa que haga que salgan boticas de saliva. Ajá. Ajá. En esas púlpicas de saliva está la bacteria. Ajá. Las otras personas a su alrededor respiran ese aire y están llevando la bacteria a sus pulmones. Esta bacteria ataca básicamente los pulmones. Ajá. ¿Qué pasa? No todo se va a enfermar. Si hay una persona ahí que está bien fuerte, que es una persona que hace deporte, que no se estresa, que se alimenta bien, su sistema inmunológico, es decir, su sistema de defensas, va a pelear contra la bacteria y la va a vencer. Pero si una persona está debilucha porque se alimenta bien, porque vive preocupada, estresada, tiene su sistema inmunológico, es decir, su defensa es bajito, esa persona puede enfermarse de tuberculosis. Ajá, doctor. O sea, seguramente es probable que no pudiese saber bien de la perú, pero sí puede saber cómo no transmitirla a otras personas. ¿Y cómo, doctor? Con este tapabocas. No es el que le dan a tu esposo para trabajar en la construcción. Esto tiene un alambrito aquí. Ese alambrito lo ajustas a tu nariz para que te cubra la nariz, eso es, y esta parte bien que te cubre el mentón. Esas goticas de saliva que afectarían a otras personas quedan aquí enchuspadas en estos pliegues y ya no pueden hacer nada porque el agua te necesita oxígeno. Cuando tocas superficies, hasta ahí llega. Es importante que no te encierres, que no te aísles en un cuarto. No tienes que aislarte de tu familia ni de nadie. Ya con esto estás cuidando a tu familia. Al contrario, que entre el aire, que entre la luz del sol a tu habitación, porque la luz del sol también ayuda a eliminar esas bacterias. Venga, doctor, yo me quería preguntar, ¿y esto me lo tengo que poner por cuánto tiempo? A eso vamos. Vamos, estamos, vamos a hablar ahora del tratamiento. El tratamiento dura entre 6 y 9 meses. ¿Qué? ¿Yo me tengo que quedar 6 meses en el hospital? No, no, Mariano, no tienes necesidad de quedarte 6 meses en el hospital. El tratamiento es domiciliario, que quiere decir que tú asistes al centro de salud donde un profesional de la salud te suministra los medicamentos. Sí, ahora, en ese tiempo, mensualmente, se te va a hacer una vaciloscopia. ¿Vaciloscopia? Vaciloscopia. Ese es el examen con el que vamos a empezar para verificar si tienes o no. Y eso duele mucho. Ay, yo me tengo mucho miedo a las inyecciones. Ay, yo también. Ay, porque no. ¿Eso es una inyección? No, no son inyecciones, son pruebas de escudo, de flema, de gargada. Ay, un vendedor, que cochinada. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Pues, esas pruebas, tú las depositas en recipientes y en el laboratorio esto te verifica si hay presencia o no en las vacilos. Entonces, te decía, mensualmente se te va a hacer una vaciloscopia. Lo llaman en el laboratorio también. Esas, mensualmente, se te hacen. ¿Y cuál es el propósito? Verificar cuándo ya no aparecen los vacilos, las bacterias ahí. Hasta se muestran por cruces. Tres cruces es mucho, una sola cruz es poquito, pero sigue siendo positivo. O sea, que sigo. Así es. Así es a una sola cruz, la que muestre, debes mantener el tapabocas. Cuando ya en el laboratorio te digan, no muestran nada, es decir, la vaciloscopia salió negativa, ahí el médico te va a decir, no tienes necesidad de usar el tapabocas porque ya no contagias a nadie. Pero mientras que no salga crucecito, debes mantener el tapabocas. Ajá, así sea de una sola cruz, vas a usar el tapabocas. Bueno, entonces, Mariano, te voy a ordenar la vaciloscopia. Venga, doctor, yo le digo, ¿cierto que eso no es hereditario? Para nada, para nada, Mariano, la tuberculosis no es hereditaria. Bueno, pero doctor, ¿sabe que tenemos un problemita? Cuéntame. Es que Gustavo y yo nos ganamos lo suficiente como para este tratamiento. Y si eso se hace un tratamiento, yo sé que esos tratamientos son muy costosos. Y entonces, no, hasta aquí llegamos, doctor, usted no quiere ir, no me informa. Una buena noticia, otra buena noticia. Si necesitas el tratamiento, es gratuito. No tienes la palabra. ¿Ah, no? No. ¿En serio, doctor? ¿En serio, Mariano? Ay, usted me va a hacer llorar, doctor. ¿Usted me va a hacer llorar a mí? Ay, no, ¿y eso por qué? Mariano, la tuberculosis es un enemigo silencioso que está atacando al mundo entero. Sí. Como te decía, no es solamente a una clase social determinada, a pueblos marginados, al mundo entero. Por eso hay una campaña mundial para declararle la guerra a la tuberculosis. Ahora tú entras a ser parte de este ejército. Porque supongamos que tú no tienes la tuberculosis. Con toda esta información que yo te he dado hoy, te estás preparando para vigilar en tu comunidad. Que alguien presente esos síntomas con una tos prolongada por más de 15 días. Ya es una alerta. Y los otros síntomas que yo te dije. Entonces, tú puedes decirle a esa persona, ve a un centro de salud, a un hospital, que te descarte tuberculosis. ¿Sí? De manera que esto es una campaña y por eso es gratuita. O sea, anteriormente la gente se moría de tuberculosis porque si era costoso. Ahora el Estado provee recursos económicos y humanos para estar en el mundo. Sí, señor. Bueno, Mariano, aquí tienes. Ve al laboratorio para que te ordenen la vacuna. ¿Dónde me dijo que? Aquí en el primer piso. Bajas hasta el primer piso y en la primera puertita que hay a mano izquierda. Entras a la entrega, se hace papel y vienes que ya saben lo que tienen que hacer. Gracias, doctor. Usted tan bello. ¡Ay, qué diferencia, Dios mío! ¿Sí? Sí, señor. Muchas gracias. Dios me lo bendigo yo. Eh, qué ánimo, Mariana, que recuerda, ¿tienes cura? Sí, doctor. Ve a si yo tengo esta balma. Yo le prometo que me voy a hacer ese tratamiento yo. Esa es la actitud. Muy bien, doctor. Gracias, doctor. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Llegué. Qué bonita. Estoy muy dispuesta. Ay, me gusta. Oye, ese trabajo de guachimán, sí. Pues yo en el día lo de la construcción le doy. Pero ese otro turnito que me conseguí, eso no es fácil, no estar ahí para o seis horas que me toca a mí. Bueno, Mariana, es con tal de traerle las cositas que le digo el doctor, la carnita y las frutas, todo eso. Yo me doblo lo que sea, yo me doblo lo que sea, Mariana. Y a usted, ¿cómo le fue? Entonces, si le digo al doctor que, no, pues, que está peor que cuando empezó ese tratamiento. ¿Yo la veo, mi hijo? Sí, mi hijo, sí me di. Y ese medicamento que me daba, eso en el estómago, me lo cambió por otro. Así, gracias a Dios, mi hija, por eso es que uno tiene que ir allá, por eso es que ellos no le dan por remedios para que me deslustomen la casa. ¿Qué haría uno? ¿Te haría eso por el sanitario? No, es. Sí, yo no siento que eso le hace más daño. Porque ellos son los que saben, ellos son los que saben, mía, pero, Mariana, usted sí le mostró esas cosas que tienen los hongos como un, qué sé eso, como unas llagas. Sí, mi hijo, sí, 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 y me mandó, me dijo que era que un medicamento de esos, me hacía sensible, muy sensible al sol, que me echara un, ese protector solar. ¿Qué es eso? Como así mismo, eso que se echa uno para no quemarse. Cuando va por allá, más, y por eso, por eso, mi hija. No, Mariana, no, mañana se pone el, o el día que tenga que salir, sí, se pone la dominguera mía, que es de manguita larga, pues, porque, que hace un, María, a mí sabe que me tiene, ay, tan triste, esa orinadera de sangre, eso sí me tiene a mí preocupado. Ay, no está, no, 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 sí, muy ignorante, mía. ¿Por qué? Ay, esa paciencia del doctor Crespo, también, me explicó con una paciencia, mi hijo, de que, eso es un medicamento que tiene una anilina roja. ¿Verdad? Sí, mi hijo. ¿Eso fue salve? No. ¡Ay, bendito sea el señor! ¡Qué alegría, qué descanso! ¡Ay, no, Mariana! ¡Entonces vamos bien! ¡Vamos bien, tía! ¡No amaste, Gustavo! ¡No amaste! ¿Cómo así? ¡Oh, yo me quiero morir, Gustavo! ¡Ay, no digas, Mariana! ¡No estoy haciendo este tratamiento, Gustavo! ¡No, Mariana! ¡No, no! ¡Apenas más dos semanas! ¡No, no, no, Gustavo! ¡Por lo menos, Gustavo! ¡Por lo menos! ¡Yo no quiero hacer este tratamiento! ¡Pero creyese lo que dijo el doctor! ¡Que nada! ¡Esa batería es dura de matar! ¡Que a veces más dos semanas, mija! ¡Oh, Gustavo! ¡Yo me quiero morir! ¡Yo no quiero seguir este tratamiento, Gustavo! ¡Usted no está sola, mija! ¡Puérdese que yo estoy pagando con los trabajos para que no llevarte nada y para que usted no tenga que salir por ahí a vender chilos por ahora! ¿Oyó? ¡No! ¡Usted ha sido una berraquita! ¡Usted ha salido de cosas peores! ¡Venga, Mariana! ¡Ventro de seis meses! ¡Usted va a estar recordado, está en casa echándole cantaletas hasta el perro! ¡No, Gustavo! ¡Yo quiero morirme! ¡No, no! ¿Cómo me va a dejar sola, Mariana? ¿Cómo me va a dejar sola? ¡Ah! ¡Nada, madre, madre! ¡Adelante que usted es una mujer de Yolombo! ¡De esas berracas de berraca! ¡No! ¡Sabe, pues, mija, me acuerdo! ¡Y después de ese... ¡Yo también necesito descansar un rato! ¡Apenas me quedan como cuatro horitas para dormir! ¡Ay, no! ¡Qué cosa tan horrible es esto! ¡Ay! ¡Yo no viste ese mes! ¡Ana! ¡Cómo me le va! ¡Bien! ¡Te veo muy bien a ti también! ¡Ay, bien! ¡Soy muy bien! ¡Ajá! ¡Y ahora que te felicito! ¡Te felicito! ¡Estaba mirando tu historial! ¡Y ahora que esta última, más no es propia que hicimos! ¡Negativa! ¡Por eso fue que te dije, ya no necesitas el tapabocas! ¡Gracias, doctor! ¡Porque eso me tenía tan cansada! ¡Ay, sí! ¡Pero usted es muy juiciosa! ¡Yo te felicito por lo responsable que fuiste con el tapabocas! ¡Felicitación! ¡Sí, doctor! ¡Por eso! ¡Y no solamente eso! ¡Has estado muy juiciosa viniendo todos los días a tomarte los medicamentos! ¡Te felicito! ¡Muchas gracias! ¡Tu esposo, un héroe! ¡Un héroe! ¡Ha estado muy juicioso por la alimentación que necesitas! ¡Felicitaciones para los dos! ¡Así es! ¡Mire, doctor! ¡Precisamente yo venía a decirle eso, pues a proponerle algo, ¿cierto? ¡Cajá! Lo que pasa, doctor, es que yo me siento ya muy bien. Bueno, yo volví a dejar el tratamiento ya. Es que, doctor, yo ya no lo necesito. ¡Ah, doctor! ¡Estoy súper bien! ¡Y con ese doctor ya hasta ya estoy trabajando! ¡Sí, Mariana! ¡Muy un subido de peso en estos dos meses que llevamos de tratamiento! ¡Por eso, doctor! Pero yo te hablé de un concepto dentro de este tratamiento que se llama adherencia. Adherencia quiere decir permanecer en el tratamiento hasta que el médico diga que estás curada completamente. Y yo no puedo decir que estás curada completamente. La bacteria sigue ahí. Está debilitada, así, apachurrada. ¿Sabes por qué? Porque le estamos dando duro con estos medicamentos. Y porque tu sistema inmunológico, o sea, tus defensas, se han subido con la buena alimentación. Pero la bacteria sigue ahí. Entonces, si tú bajas la guardia, ¿cómo es bajar la guardia? Deja de tomarte alguno de los medicamentos en alguno de los días. No venir a tomarte la dosis de cada día. ¿Qué pasa? La bacteria se hace resistente a esos medicamentos. O sea, vuelve y se levanta. Así. Y cobra venganza. Y esa es su venganza, que se hace resistente a esos medicamentos. Entonces, tenemos que empezar un tratamiento de nuevo. Estos dos meses. Perdidos. Perdidos. Ay, no. Empezar un tratamiento con medicamentos más fuertes y por un periodo más largo. Ay, no queda. Ya no van a ser seis meses o nueve. Pueden ser dieciocho meses. Ay, dieciocho meses. Ay, no, no, no. No dejémoslo en seis. No, no, no. Esa es la actitud, Mariana. Esa es la actitud. Muy bien. Tú has sido muy responsable. Nos has demostrado a nosotros que con sacrificios. Porque yo sé que es un sacrificio para ti venir todos los días. Que a veces te toca venir caminando la mayoría de las veces. Eso es admirable. Lo que estás haciendo tú, lo que está haciendo tu esposo. Es usted. ¿Qué es eso? Sí, y por eso te digo, la tienes ya en el escuadro. Síguele dando. Les voy a hacer una casa de gracia. Eso es. Doctor, bueno, doctor. Muchísimas gracias. Y te da otra buena noticia, Mariana. Sí, ok. A partir de esta semana que viene, como ya entras a una segunda fase, ya no tienes que venir todos los días. Solamente tres días a la semana. Ay, qué rico, doctor. Esa es que son tres días menos. O sea, que voy a poder enrordar un poquito más. Voy a descargar más. Ay, qué rico. Ay, muchas gracias. Y mantente firme ahí. Claro que sí. Bueno, por ahí tengo otra asistica con usted en estos días. Entonces, doctor, mi Dios se lo pague. Bueno, Mariana. Ay, un segundo. Mi Dios le pague. Y si me dieron el permiso que para ir a acompañar y llego al hospital, y me dijeron que ya, 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 ya. Pero cuéntenme cómo le fue, mire. Sí, 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 sí. Mire, mi amor, mire. Que ya no tengo nada. Que ya todos los examen que salieron bien. No lograste, Mariana, que verá que era vos. No lograste, no, mi amor. No logramos. Porque si hubiera sido usted mío, porque me ayudó tanto, porque me apoyó tanto, yo no hubiera salido de nada. Oye, que seis meses tan... Para los años que no se... Todos. Pero, pero vea, aquí está la victoria, amiga. Ay, conocía al doctor Crespo. Ni tan bello. Pero yo me lo imaginaba calto y acuerpado, así como yo. Pero... Ay, caldito él. Que le diga lloridito al doctor que yo lo quiero muchísimo. Sí. Ay, tan bello como es de paciente, como explica las cosas de bien. Se da todo un mejor día. Ay, Mariana, sería que se enamoró de usted. Y el yo de mí. Ay, ¿dónde se empanuché? Usted tiene muy buen gusto, mija. Muy bueno. Ay, qué bueno que él escribió. Mire, mire lo que me escribe acá. Gracias a personas como Mariana Quintana y Gustavo Paredes, Colombia le está ganando la batalla. Para vencer la tuberculosis, se necesita del esfuerzo y apoyo de todos. Existen grupos y organizaciones que apoyan a las personas con TBC resistente. Para mayor información, pregunte en su centro de salud más cercano. La tuberculosis resistente tiene cura si el paciente cumple el tratamiento. Ah, y no lo olvides, el tratamiento es gratuito. TBC resistente. Resistente, pero se cura. Cholombó, comunitario y participativo, compromiso de todos.